Vamos primero con Reynoso que infla el pecho, Juan ha marcado su gol número 160. Escuchen por favor lo que dice el colombiano. Al final después se hizo ese gol y resulta que había hecho 160, entonces no sé qué era lo que tanto me criticaban, pero bueno ya está, ya está al final te critican porque esperan mucho más de ti y yo siempre voy a estar ahí aceptando las críticas, pero trabajando que al final es lo que resulta. Ya después seguramente no van a criticar que, seguro van a decir que las estadísticas están mal, seguro van a decir que, quién sabe, cualquier cosa van a decir, pero como le dije a mi esposo eso ni con la bandina lo van a poder quitar. Como le dije a mi esposo eso ni con la bandina lo van a poder quitar. La mayoría más grande es porque ese gol vale tres puntos y el liderato y poder devolverle a los compañeros y a los profes que confían en mí algo de todo lo que me dan, esa era la alegría grande que tenía. Ni con la bandina. Sí, ni con la bandina. Son en 12 temporadas cuando llega a esa... Claro, como él tiene experiencia con la bandina, porque parece que no le funciona, entonces debe ser, ¿no? Pero mirá esta, Jair Reynoso es verdad que anotó su gol 160 en la historia de la liga. Sí. Igualó los registros de Joaquín Botero. Pero Reynoso hizo 160 goles en 326 juegos. Botero hizo 160 goles en 240 partidos. Es decir, 100 partidos menos. 100 partidos menos jugó Botero y hizo la misma cantidad de goles que el fulero este. En ocho temporadas. ¿Eh? Y Reynoso en 12. Imagínate. Ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia. Además, mirá, este con los goles que se ha perdido, este lo pasaba Pelé. Pero claro, si tiene 160, este se come por lo menos por partido 3. Imagínate si este marcara la mitad de lo que se come. ¿Este habría hecho más goles que Pelé? A ver, sácatela con la bandina también esa, que sos un fulerazo. Goleadores, 350, Tucho Antelo. José Alfredo Castillo, 270. Juan Carlos Sánchez, 263. Saucedo, 260. Está jugando en la guardia ahora, Saucedo, lo acabo de ver, ¿no? Es compañero de Darwin Peña. Mirá, vos. Dos viejas leyendas del fútbol en la guardia. Ese pueblo maravilloso, ¿no? Después, Saucedo, 260. Pablito, 228. Salina, 201. Reinaldo, 198. Ferreira, 188. Lindbergh Gutiérrez, 175. Valdezari, 166. Esos son los top 10 de goleadores de Bolivia. ¿Y dónde está este? Lávatela con la bandina. Aparece. Hay que hacerle un ranking también, cuánto te comiste en todos estos años, ¿no? Siendo sensatos, Juan, la carrera de Jair Reynoso se resume en lo que vimos la última vez cuando Díaz Strongs jugó en el estadio Hernando Siles, Copa Libertadores, ¿no? Que en momentos claves, determinantes, no aparece. Esa es la realidad. Este hace gol de penal y a la UD, pero no lo hace gol a nadie. ¿Eh? 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 ¿Eh?